queridos amigos tengan todos un cordial saludo bueno en el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este collar para aquellos que están recién ingresando a nuestro canal sean todos bienvenidos y les recomiendo que vayan a la primera parte porque está muy interesante bueno y si es la primera vez que hacen macramé en la cajita de descripción encontrarán los tutoriales la información para que vayan aprendiendo desde los primeros inicios en el macramé y los esperamos para que continúen con nosotros bueno tengo también algunos tips con este collar que en el camino iremos viendo así es de que creo que no tenemos más sino dirigirnos al taller para continuar nuestro proyecto de acuerdo vamos tijeras de hilo bueno queridos amigos ya estamos entonces de regreso aquí en nuestro taller como habíamos visto en la primera parte de este collar en el tutorial anterior nos falta terminar esta parte de aquí y hacer lo que es el cierre del collar así es de que voy a continuar como lo veníamos haciendo en el transcurso del collar con el mismo nudo para terminar esta parte de aquí continuamos de la misma forma solamente tenemos que llegar con precaución hasta el final de nuestro cordón y cuando ya estemos entonces al margen del cordón hacemos la parte de la más angosta como lo hicimos al inicio para todos aquellos que han llegado a la parte b y no saben cómo se inició el collar abajo en la cajita de descripción está el link para que vayan a la primera parte y no se pierdan de ningún detalle del inicio de este collar aquí estoy llegando ya a la punta de mi cordón interno voy a tener que hacer un poco de presión en la medida que voy haciendo los nudos para que no se salga y quede al descubierto el cordón negro en este caso no entonces es mejor hacerlo pausadamente ejerciendo presión para que paulatinamente vaya cerrando vaya disminuyendo el contorno de nuestro cordón de nuestro collar aquí me ayudo un poco con mis dedos con la llama de mis dedos antes de presionar recordemos siempre mantener la diagonal en nuestros cordones de nuestros hilos que tejedores para que no pierda puede ser la línea así si notamos aquí y van contemplando conservando una distancia entonces y esto se consigue manteniendo la diagonal de nuestros hilos y nuevamente ubicamos el hilo hacemos presión y si vamos notando poco a poco se va cerrando en la boca de del cordón ahora solamente me queda hacer la parte en la parte del largo del cordón como el inicio voy a mover un poco el collar para que podamos verlo mejor y de la misma forma como hemos venido trabajando en todo nuestro collar seguimos tejiendo hasta el final notemos que como aquí ya hemos salido del cordón negro del que está por dentro que nos daba pues el grosor de nuestro collar ya aquí se hace más estrecho y empezamos a ver que el tejido se nos torna en una manera más con que ser más unidos los puntos no los nudos recordemos que al final del vídeo y en la cajita de descripción encuentran las medidas yo he trabajado en tres tramos en los hilos para que me quedara pues fácil trabajar aquí sobre él en la tabla de trabajo valga la redundancia y pero también les voy a dejar el total de los hilos por si desean trabajar directamente con él con los hilos sin cortarlos sin segmentarlos a mí se me hace más fácil no manipular los hilos así pero hay quien tiene la habilidad de hacerlo en mejor manera es la elección de cómo desean trabajar notemos que al final de nuestro tejido debe quedar el color azul para que sea homogéneo igual que al inicio de nuestro collar el color que utilizamos acá tiene que ser el mismo con que se inicia y con que se termina en este momento solamente vamos a quemar los hilos del contorno porque vamos a seguir trabajando en la parte final de nuestro collar yo inicio quemando el último y lo que es el que es el que hace el último nudo como podemos ver ya va dando forma nuestro collar ahora vamos a invertir nuestro tejido dejando la parte superior el collar yo me voy a apoyar con un alfiler por aquí y vamos a trabajar con nuestros cuatro hilos vamos a hacer una trenza de cuatro de la forma más sencilla que podemos hacerla se puede trabajar hilo por hilo entorchando cada hilo cada hilo pero yo lo hago tomando dos hilos en mi mano derecha dos en la izquierda y entorcho primero un tramo no mucho un pequeño tramo dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas y esto que acabo de entorchar lo paso a mi mano izquierda por debajo y hago un tramo y parecido de cuatro vueltas también en mi mano derecha siempre con mi mano derecha y paso por debajo ahora solamente hago una y paso por debajo una y paso por debajo siempre ajustando bien el trenzado a la parte superior vamos a secarlo aquí de esta manera vamos a colocar un poco aquí se ve como si fuera una trenza realmente tejida hilo a hilo pero como lo estamos viendo es una trenza de dos pero con cuatro hilos así hasta el largo deseado en este caso yo lo voy a hacer de nueve centímetros cuando he llegado a este punto tomo uno de los dos hilos paso por encima y presiona esto es para que el trenzado no se suelte ahora voy a trabajar con la otra parte y vamos a suspender un momento este aquí exactamente voy a hacer el mismo trenzado del otro lado por lo general en el costado que cierra es el lado derecho o sea en este lado iría el botón o la piedra que elegimos y en ese lado iría iría el ojal entonces vamos a colocar el cristal que colocamos ahora la piedra que habíamos elegido y vamos a hacer una decoración al final con los hilos que nos quedan separo mis cuatro hilos y con los dos hilos del medio voy a hacer un nudo festón en dirección en este caso a mi derecha con el hilo que está en la parte superior lo paso por debajo y hago un nudo festón también a mi derecha con este que es el tercero lo vamos a tomar como guía pasamos el otro por debajo y hacemos un nudo festón y ahora en estas dos laterales voy a anexar uno de mis dos hilos de 40 centímetros previamente doblado a la mitad hacemos una extensión por el lado derecho con un nudo de nudo alondra una extensión al lado derecho y otra extensión por el lado izquierdo lo llevamos hasta la parte superior y repetimos el procedimiento colocando nuestro segundo hilo por el lado derecho he separado en la mitad cuatro hilos a mi derecha cuatro a la izquierda tomo los dos hilos del centro uno como guía en este caso voy a tomar este como guía y con el otro hago un nudo festón hacia mi izquierda esto lo voy a dejar de un lado no voy a trabajar con él ahorita y voy a pasar por debajo estos hilos porque con ellos voy a hacer el nudo festón hacia mi derecha de nuevo voy a separar mis cuatro hilos del lado izquierdo y con la guía que habíamos dejado en la parte superior la incorporo haciendo nudo festón en este caso hacia mi izquierda vamos a trabajar con estos cuatro hilos que están aquí nuevamente tomo el primero que está en el centro pero esta vez no lo voy a unir aquí solamente voy a trabajar con él haciendo nudo festón hacia mi derecha perdón haciendo nudo festón hacia mi izquierda con nudo festón a la derecha ahora tomo mi primer hilo del lado derecho lo tomo en mi mano derecha y con el hilo que continúa hago nudo festón a la izquierda y de igual manera lo hacemos con los dos hilos siguientes como este es el cristal que voy a utilizar como botón debo tomar en cuenta que cuando yo abra en este caso estoy haciendo una apertura y cuando yo la cierre me dé la distancia necesaria para que pase este en este caso este cristal esta cerámica entonces yo considero que en este momento me falta un tramo más así es de que vamos a repetir el procedimiento y en este caso a mi apoyo con un alfiler allí y voy a regresarme dejando una pequeña apertura aquí para que me quede la diagonal hacia abajo voy a hacer el mismo procedimiento del lado derecho bajo nuevamente con el primer hilo noten que voy cerrando el rombo porque este va a ser nuestro ojal vamos probando que nuestro botón pase en este caso debe pasar con una pequeña presión yo creo que podemos hacer una línea más aquí ya la voy a cerrar uniendo los dos hilos del centro con nudo festón voy a tomar mi segundo hilo como guía y voy a pasar este por debajo haciendo un nudo festón este que acaba de ser el nudo festón lo voy a pasar por debajo regresándolo voy a tomar mi segundo hilo que sería este con mi mano izquierda y el otro por debajo hago nuevamente un nudo festón este lo paso por debajo tomo el siguiente hago un nudo festón voy a trabajar con los hilos del lado derecho tomo el segundo como guía paso el primero por debajo hago un nudo festón en sentido izquierdo y lo regreso por debajo este es el que acabo de tener como guía continuo con el hilo que está aquí inmediatamente seguido este lo paso por debajo este a mi mano derecha y hago un nudo festón nuevamente regresa a su lugar tomo el hilo que continúa aquí paso por debajo hago un nudo festón hacia el centro y aquí lo vamos a encontrar con estos cuatro hilos entonces tomo este hilo que está aquí lo voy a regresar con nudo festón hacia la izquierda este también va a ser la guía pasa al centro y este con nudo festón hacia mi derecha aquí nos encontramos con estos dos hilos tomo uno como guía y con el otro hacemos un nudo festón en este caso hacia la derecha vamos a probar verificando que efectivamente pase como les digo con un poco de presión pero que no se nos vaya a salir ahora vamos a trabajar del otro lado este va a ser el lado que va a sostener como yo les digo tener la posibilidad de que la persona que lo compre si es para vender pueda tener la posibilidad de desplazarlo para hacerlo más grande o más pequeño porque no sabemos si esa persona también lo va a regalar pero si no tenemos duda entonces sencillamente aseguramos y ya tenemos la medida en concreto yo voy a suponer que es para alguien más que no conozco la medida y que es para vender o en este caso para una persona que yo no conozco en mi caso el orificio de mi cerámica es grande y he probado el paso de los cuatro hilos y me queda un poco flojo entonces esta parte es opcional esta parte que yo voy a hacer en este momento es opcional porque si ustedes encuentran un botón u otro artículo que sea de menos calibre de menos diámetro perdón en el orificio pues se les va a facilitar pero bueno como esta es mi posibilidad en este momento yo voy a tejer de nuevo una parte de mi cordón que hemos hecho arriba y antes de terminar el trenzado voy a pasar primero mi cristal porque si hago un broche ya después él no podrá salir entonces voy a colocar mi mi cerámica paso el trenzado ahí ya pasa con un poco de dificultad y antes de cerrar voy a hacer una lazada pero en este caso lo voy a hacer con el hilo doble para que me quede más seguro que no se vaya a salir el avalor y comprobamos ahí ya no se sale vamos a tardarlo un poco aquí y de igual manera vamos a hacer una pequeña decoración con los hilos que nos quedan no necesariamente tiene que ser igual a este porque este es la parte del broche del ojal entonces no necesariamente tienen que ser igual para mi decoración solamente voy a tomar los dos hilos del centro hago un nudo festón voy a traer el primer hilo que tengo del lado izquierdo por debajo hago otro nudo festón al centro lo mismo hago con esta guía paso mi otro hilo por debajo y aquí voy a cruzar estos dos hilos que están en el centro los voy a cruzar y mi otro hilo que tengo lo paso doblado a la mitad con nudo alondra o nudo sencillo no le voy a hacer aumento solamente le voy a colocar y hago una pequeña presión para que quede instalado en el medio ahora nos quedarían 6 hilos voy a trabajar con este que está primero acá y lo voy a traer hacia el centro con nudo festón hacia mi izquierda con el hilo que sigue también ahora tomo mi primer hilo del lado derecho lo traigo al centro y con los dos hilos que continúan hacemos nudo festón hacia mi derecha con los dos hilos del centro los cruzo y hago nudo festón hacia mi derecha extendemos nuevamente nuestros hilos voy a tomar este primer hilo y lo voy a llevar hacia la parte superior con nudo festón voy a apoyarme con este alfiler que tengo acá lo llevo hacia la parte superior haciendo nudo festón con los dos hilos que tengo del lado izquierdo y cuando llego a la parte superior coloco el alfiler y me regreso haciendo nuevamente nudo festón hacia mi izquierda dejo de un lado estos tres hilos y voy a repetir el mismo procedimiento por el lado derecho cuando llego al final cuando llego al final me encuentro con estos dos hago nudo festón con los dos hilos del centro voy a bajar con los dos hilos que tengo en la parte superior nuevamente con nudo festón hacia el centro repito un procedimiento por el lado derecho vamos a traer los dos hilos de la parte superior hacia el centro nuevamente haciendo nudo festón con uno de los dos hilos cualquiera lo paso por mi pequeño avalorio el último que tenía en este caso es una piedra que tengo una piedra a ojo de tigre y hago un nudo para cerrar y que no se salga el avalorio ahora para poder permitir que se pueda desplazar nuestro avalorio que nos permite dar el largo vamos a colocar un pasador o un... no sé cómo llamarlo en este momento digamos que un... un slider no sé cómo llamarlo bueno colocamos por debajo un trozo de hilo esto ya lo he enseñado en otros tutoriales pero no siempre todas las personas logran ver el mismo tutorial por eso lo repito tantas veces y hacemos nudo plano un nudo a la derecha un nudo a la izquierda vuelvo y repito para aquellos que están nuevos bienvenidos a nuestro canal todos los tutoriales para principiantes, para novatos están abajo en la cajita de descripción para que puedan llegar fácilmente a las carpetas si tienen alguna inquietud pueden dejarme en sus comentarios que con muchísimo gusto yo les voy a ayudar este pequeño tramo que hacemos sobre el cordón tiene que ser firme pero no muy ajustado para que se pueda mover tampoco que quede muy suave solamente que se pueda desplazar porque la idea es que sirva de tope aquí y que el botón pueda sostenerse y no se pase por encima ok el largo más o menos son cuatro nudos que quede fácil para poderlo tomar con la yema de los dedos y se pueda desplazar es a nuestro gusto bueno para mí es suficiente aquí hemos terminado vamos a verificar entonces que el ojal nos haya quedado acertadamente en tamaño y forma la idea como les digo es que no se salga el botón creo que que es una idea muy bonita hasta les dejo una fotografía que esté mejor ubicada para que puedan apreciar el collar en toda su forma lo único que nos queda ahora como siempre lo hago es darle un pequeño baño de luz como digo yo para derretir un poco la cera y que nos quede más bonito listo como pudimos ver este pequeño detalle permite que el collar sea más corto o si lo desplazamos a la parte inferior pues nos va a quedar más largo aquí no alcanza a verse todo el collar por completo pero este les digo que quedó precioso espero que como siempre me hagan sus comentarios en la parte inferior me dejen sus comentarios en la parte inferior hoy especialmente quiero saludar a algunas de mis fans de mis seguidoras fieles a Loli a Merche bueno existen muchas que en este momento no recuerdo pero que siempre están pendientes para para darme ideas para darme sus comentarios positivos y sus sugerencias para mejorar en el canal espero que sigan ustedes que son los nuevos y aquellos que siempre me han seguido pues que sigan conmigo para que seamos cada vez mejor un fuerte abrazo un fuerte abrazo y nos vemos pronto hasta el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial